Ven a pagar tu dulce mirar De tener una vida digna para todos Cuando pienses en mí Encuéntrame las cosas más sencillas Esas cosas leves y profundas Encuéntrame en el viento Y en el arco celeste de la tarde Y llenando en estrellas las mejillas Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Seguramente saludo Que se pierde en el recuerdo Seguramente saludo Que se pierde entre las manos Seguramente es tu mirada Dejándose querer Como la música Como la música Que se pierde en el recuerdo Amén.